Fuerza Paolo. La emoción desborda de los hinchas del club Universidad César Vallejo de Trujillo a poco de ver debutar a Paolo Guerrero González con la camiseta naranja en el Estadio Manziche. Desde que se lanzaron a la venta las entradas para el encuentro contra Cusco Fútbol Club en la capital de la primavera, los apasionados del fútbol no dudaron en demostrar su cariño hacia el máximo goleador de la selección peruana de fútbol. Claro, mañana queremos, no uno, varios, que se puede, lo que él puede hacer sus goles. Por lo menos puede ser un gol, al menos, o dos. Que supera el equipo como selección, pero que siga más en el puntaje, que suba más. Algunos son más exigentes, instando al delantero peruano a dejarlo todo en la cancha junto a sus compañeros del equipo Poeta. Esperan que cada partido sea una alegría con varios goles a favor. Paolo tiene mucha experiencia y, sobre todo, mucho aprendizaje a través de sus años de trayectoria. Los comerciantes también tienen grandes expectativas de que las camisetas con el número del depredador sean unas de las más solicitadas. ¡Oh, viejo, lleve su camiseta, está listo solo la camiseta, ahí está la camiseta de Herredo! ¡Las originales! ¡La réplica, 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 réplica! ¡Herredo, el 9, el 9! Todos piden el 9, no hay otro nunca lo piden.